Entonces, tiene razón el embajador de Estados Unidos, porque son tiempos distintos, ¿por qué ganamos nosotros?, ¿por qué nos dio su confianza el pueblo?, porque presentamos un programa de cambio, de transformación, no engañamos a nadie, nosotros no enarbolamos la bandera de la política neoliberal, dijimos vamos a cambiar la política económica y es lo que estamos haciendo. Entonces, si hay una nueva circunstancia se requiere una revisión al marco legal y por eso es necesaria la reforma eléctrica, porque se hizo con otros propósitos, se hizo, para hablar claro, con el propósito de desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad y que todo en el mercado eléctrico lo manejaran las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Entonces, eso que fue un exceso, un despropósito por la ambición al dinero, al lucro, tratándonos a los mexicanos o tratando al país como si fuese tierra de conquista. La verdad que para algunas empresas extranjeras, algunos países nos veían como tierra de conquista, era la segunda conquista, el saquear, el robar. Entonces, ahora lo que queremos…